Después de conocerse la revocatoria de la absolución de Juan Manzur respecto del plan Cunita, él dijo, está tranquilo. Todos saben, ya había sido sobreseído en primera instancia, había sido sobreseído en segunda instancia, pero los primeros informes que tengo es que la Cámara de Casación no es que aportó nuevas pruebas o hay algo nuevo, digamos. Lo que dicen, digamos, es que fue rápido. Bueno, fue rápido, digamos, así que bueno, esto volverá al juez y será el juez el que defina. Yo siempre estoy a disposición. Si hay algo nuevo, si hay algo que quieran que aporte, por supuesto, vamos a seguir aportando todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Qué participación tuvo usted en el plan Cunita? Bueno, la que ustedes saben, digamos, yo inicié el expediente y a partir de ahí, bueno, yo volví a Tucumán. Esto fue en el año 2015, digamos. Con lo cual esto está aportado, está probado. Yo me presenté, me presenté personalmente, aclaré absolutamente todo. Ahora, ¿se lo acusa de haber direccionado el trabajo para que algunas empresas que no tenían experiencia se hicieran cargo de esto? Sí, esa no fue mi participación, digamos. La participación mía fue en la apertura y en el inicio de los trámites. Yo, cuando se hizo la licitación, yo ya no era ministro. Yo ya no estuve en esa etapa del proceso que lleva adelante cualquier trámite administrativo. Por eso digo que me presenté, aporté toda la documentación y la Cámara de Casación que revoca esta decisión, no lo hace porque aporta nuevas pruebas. Bueno, lo que dice que fue apresurado. Bueno, esto volverá al juez Bonadio y volverá de nuevo a la Cámara. ¿Está tranquilo usted? Sí, sí, yo tengo la conciencia tranquila, digamos.